La selección de material cristalino de la cabrera. Son ejemplares que pueden tener uso como gemas, por ejemplo este cuarzo ahumado, porque son muy transparentes y son susceptibles de ser tallado. O esta matista, por ejemplo, que son cristales raros en estas zonas y de las cuales hemos hecho algún ensayo de lapidación y hemos sacado caujones y ejemplares facetados. Y luego tenemos rarezas como las frenitas, tenemos epidotas, en fin, este lugar que son unos granitos que están cerca del pico de la miel, proporcionan esta gran variedad de material cristalino. Están descritas casi 100 especies diferentes sin contar variedades, solo en una especie de geodas que aparecen en el granito de la cabrera.